Es noticia El diputado de la Asamblea Nacional, José Trujillo, llamó al régimen a atender episodias de fiebre amarilla en los estados Monagas y Anzuategui. Asimismo, alertó sobre el peligro de esto. Sí, efectivamente, hay que recordar que han ocurrido varias episodias en varios estados, pero es el colmo que lo que está ocurriendo ahorita en los estados Anzuategui y Monagas, el gobierno siga haciéndose de la vista gorda. Para nadie es un secreto que el médico, la ONG Médico de Venezuela lo ha venido planteando. Y en el episodio tenemos otra cosa más que fiebre amarilla. Inclusive ya se le han hecho PCR tanto a los monos como a algunos ciudadanos y se han encontrado que son positivos. ¿Qué nos preocupa? Bueno, que la fiebre amarilla es una enfermedad causada por un virus y que además de esto tiene tratamiento porque hay el uso de vacunas. No hay ninguna justificación por qué los seres humanos hagamos positivos si debiéramos estar vacunados, sobre todo en el área de la frontera, que es donde mayormente se presentan estos casos. Pero ¿qué es lo grave de esto? Que está ocurriendo ya en zonas cercanas a grandes e importantes centros urbanos. Es por eso que nosotros nos preocupamos y desde aquí en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional hacemos un llamado al régimen a que de una vez por todas tome la iniciativa de tratar de vacunar a la gente no solo contra el COVID, sino contra las enfermedades que son prevenibles a través de vacunas. Y es el caso de la fiebre amarilla. Es noticia. ¡Gracias!